De acuerdo a la circular número 9-2015, que ha llegado esta mañana, todos los registros civiles de la provincia de Córdoba van a trabajar el día sábado 4 y el domingo 5, de 8 a 18. Para evacuar cualquier duda y para la entrega de los documentos, que en este caso acá yo tengo unos cuantos documentos. Hay muchos documentos que hay, hay muchas personas que en eso el trámite no han retirado. Que no han retirado nunca, en una de esas o les hace falta para votar o para su uso diario. Que se acerquen acá que vamos a trabajar el sábado y el domingo. ¿El viernes hasta el viernes se va a la normal? Hasta las 13. Hasta las 13. El sábado y el domingo de 8 a 16. ¿Horario corrido? Horario corrido. Bien, ¿han hecho trámites? La mayoría de la gente son de Dianfunes, de otras localidades. No, hay gente de los alrededores, de Copacabana, Chuña, otro sector de acá del norte, Departamento Sobremonte, Tulumba. Aprovechando las elecciones, ¿la gente se ha volcado en mayor número a hacer el trámite? Sí, la verdad es que hubo bastante afluencia en público, que ahora ha disminuido porque dieron nuevamente prórroga hasta marzo del 2016. Para hacer lo que es la renovación de DNI. Para la renovación de DNI. Pero sí se han hecho bastante y tengo entendido que en el móvil que vino de Buenos Aires, que estuvo gárbaro la cantidad de gente que asistió. ¿Esto les ayudó y les colaboró en el trabajo diario de ustedes? Nos vino muy bien, muy bien, porque nos alivianó bastante el flujo de gente. ¿Se pueden consultar patrones también aquí? También tenemos los patrones para consultar. Buenísimo, entonces que tengan a... Lo que todavía no me han traído, se corrió el rumor de que van a cambiar las escuelas, no sé. ¿No escuchaste nada hoy o no? Miren, sí, hay varias escuelas que han cambiado hoy con respecto a la elección municipal. Claro. Entonces, todos esos referentes los vamos a tener nosotros acá en mesa de entrada. Perfecto, muchísimas gracias.